Dicen que es un pecado entregarme a ti Dicen que no debiera quererte así Dicen que no te quieran tanto Dicen que solo imaginamos Dicen que no nos adoramos Más tú sabes que dejarme es matar una flora al nacer Es quitarle plegarias a Dios Es llorar y llorar Dicen que no te quieran tanto Dicen que solo imaginamos Dicen que no nos adoramos Más tú sabes que dejarme es quitarle las aguas al mar Es tapar con las manos el sol Es llorar y llorar Es llorar y llorar Es llorar y llorar